con nuestro compañero Rodrigo Cruz, él es periodista de Punto Final y tiene mucha información valiosa que de alguna manera contradice todas estas versiones oficiales de que la perseguimos por ser mujer, que la victimización y etcétera, etcétera. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Lorena, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Sí, efectivamente, pero yo creo que primero que nada comentar esta noticia de última hora, que está en la página web de Latina Noticias, que habla acerca de esta renuncia del ministro del Interior, Víctor Torres, un personaje, un ministro sumamente impopular. Y lo menciono porque está relacionado a lo que comentas, porque Torres ha sido tal vez la persona que más ha venido impulsando la salida de la jefatura de la DIBIAC, del coronel Harvey Colchado. Él en una entrevista dada anoche y también en sus declaraciones e información propia que manejamos nosotros, viene pues futigando la manera, por la manera en cómo se ha llevado a cabo este operativo. Se llevó a cabo este operativo el viernes, en la noche del viernes y en la madrugada del sábado para allanar los domicilios, tanto en Surquillo, de la presidenta Dina Boluarte, como Palacio de Gobierno. Operativo que se llevó por orden, por mandato, en cumplimiento de una orden judicial. Esto es importante. ¿Por qué? Porque precisamente tanto el ministro Torres como el primer ministro Adrián Zen y la presidenta, de alguna manera decían que era un operativo ilegal, desproporcionado, que era un operativo que no ha pegado a la ley. Claro, se trata pues de una orden de acatamiento, una orden judicial del juez supremo Juan Carlos Checley. Esto de entrada. Y en segundo lugar, también la forma, porque se empezó a... El ministro Torres fue uno de los que dijo que se ingresó al domicilio y no lo abrían porque estaban durmiendo el hijo de la presidenta. Que había que darle tiempo para que se cambie, para que los reciba de manera adecuada y no saber qué pijama usa, cuando ya ha salido también el acta de aquel día que desmiente absolutamente todo lo que dicen en ese momento. Exacto. El acta que, por cierto, está firmada por el hijo de la presidenta Dina Boluarte. Daniel Boluarte. En ese acta, Gómez Boluarte, en ese acta queda constancia. Pues la demora se debió a que el hijo no contestaba, no abría la puerta. Él decía, demoraron por lo menos 10 minutos. Aquí hay algo que es importante resaltar, Lorenzo. No existe, no está normado, no hay un reglamento que dice cuánto tiempo se tiene que esperar para que se abra la puerta. No es porque se trata de la casa de la presidenta, no es porque se trata de cualquier otro ciudadano. Bueno, ellos tenían una orden de deserraje y de allanamiento del domicilio. ¿Qué quería la presidenta? Que esperaran una hora, dos horas afuera del domicilio y las evidencias que estaban adentro. Si es que no se ingresaba a esa casa de una manera pronta, de una manera rápida, acelere, se hubiera encontrado esta tarjeta, pues que nos da el número de serie de uno de los cuatro roles que tendría la mandataria. Esto es importante porque de alguna manera se trata pues de golpear o de atacar el operativo cuando en realidad lo que está hecho se ha actuado conforme a la atribución que dio el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checley. Rodrigo, en esa línea hacerla reiterar, porque tanto la presidenta en su mensaje, tanto el presidente del Consejo de Ministros ayer en punto final reiteraban las personas que estaban durmiendo, bueno, tenían que levantarse, cambiarse, al rápido es más rápido, pero a la autoridad sí que espere. En todo caso, no es verdad, porque en ese mismo acta se cuenta que el hijo de la presidenta estaba viendo televisión con su novia. Entonces, no es que estaba durmiendo, no sorprendieron a nadie y que por recomendación de su hermano, el otro hijo de la presidenta, es que al final decide no abrir la puerta hasta que lleguen los abogados. Y el abogado, tengo entendido, llegó más de una hora después, no es que tampoco haya llegado a los minutos, o sea, ellos han tenido que ingresar cumpliendo esta orden de deserraje para efectivamente que el propósito de este operativo que es cautelar la investigación. Ahora, vayamos a lo que vino después, porque después de este operativo salió la reacción de la presidenta, a decir que fue algo desproporcionado. Y algo interesante también es que se le solicitó al día siguiente a la DVIDAD, específicamente al coronel Javier Colchado, un informe sobre cómo se llevó a cabo este operativo. Un informe que es poco inusual, es poco usual que se lleve este informe, que se solicite. Tengo entendido que en operativos anteriores, por ejemplo, llevado a cabo en el caso de Luciana León, Geico Fujimori, creo que solamente en el caso del expresidente de la García se solicitó. Bueno, porque hubo una conclusión, un desenlace fatal, ¿no?, en aquella intervención, ¿no? Claro, se le pide, pues, ¿a qué unidades se le pidió apoyo? Pero tengo entendido que solamente la DVIDAD participó por un tema de cautelar para llevar la información también, ¿no? O sea, para no llevar a unidades de otro, a otro tipo de unidades y que se mantenga con recelo de la información por lo mismo que están allanando el domicilio, pues, de la presidenta Nina Boluarte, ¿no? Ahora, no hay respuesta todavía de parte del comandante general de la policía, que fue citado ayer a Palacio de Gobierno por la presidenta Nina Boluarte. Veremos qué responde el comandante general con este informe que le envió el coronel Salvo y Cochado, si es que lo remueve o no. Porque anoche, en el programa Punto Final, claramente, el primer ministro, Gustavo Herancien, como que dejó más o menos claro que la intención del gobierno es, por lo menos, cobrar una represalia dirigida al coronel Salvo y Cochado por el operativo. Un acto... Y, Rodrigo, en esa misma línea, es un acto cuestionable. Al final, la DVIDIA va a seguir operando más allá de las personas que lo integren en teoría, considerando que esto fue sustentado por fiscales ante un juez, porque es el juez Checkley nuevamente el que autoriza que se haga este allanamiento. Pero, en el caso de Jaron Colchado, incluso ha trascendido ya la información de que, como corresponden este tipo de operativos, 15 minutos antes, ya de comenzar con el allanamiento, se comunica con el general Céspedes que es su jefe inmediato, para ponerlo de conocimiento de lo que iba a suceder. Entonces, no es que ni siquiera se mantuvo la absoluta reserva. Claro. Y, lamentablemente, volvemos a repetir este patrón, que los jefes de Estado, los autoridades políticas, creen que la policía trabaja directamente para ello. Y no es así. La presidenta seguramente quería que le avisaran mucho antes de que se llevara al operativo, pero no se actúa de esa manera. O sea, se ha actuado, pues, como se ha venido haciendo investigaciones a otros políticos. Pero, en esa misma línea, Rodrigo, así como la prensa tenía este ruido, esta bulla, de que algo podía suceder en el fin de semana, porque la presidenta se había mostrado para la fiscalía en una actitud rebelde, en una actitud de ocultamiento. Y eso se había dejado entrever a partir de lo que había escrito el fiscal de la nación, incluso sustentando lo que debía suceder con la presidenta en los próximos días. Y a pesar, y tanto es así, que la presidenta de pronto cambió su domicilio en Semana Santa y pasó de su casa en Surquillo a Palacio de Gobierno. Y de pronto ha mudado hasta 10 relojes allá. Todo eso es extraño porque la presidenta nunca, durante este más de año de gobierno, ha vivido en Palacio. Es muy importante eso que acota, Lorena, porque hemos llegado a este punto por la inacción del gobierno en explicar lo que el ciudadano quiere, no saber dónde están estos relojes, quién se los dio. Al no haber respuesta, al negarse, y como dice el fiscal de la nación, Juan Carlos Villena, al tomar una actitud de rebeldía, es que termina pasando lo que pasó el viernes. Y ella pudo aclararlo en la primera situación, o ella mucho propio, un mensaje a la nación diciendo estos relojes, me lo regaló familia, qué sé yo. Pero al no hacer eso, al generar este vacío informativo, es que también la fiscalía, a su criterio, es que la mandataria estaba, pues, obstruyendo la investigación de cierto modo. Por eso, es que solicitaron al juez que se haga el allanamiento. Claro. Ellos mismos labraron el desenlace. Y además, el desenlace, lo que genera toda esta crisis, es que hayan utilizado el ariete para romper la puerta. Y dicen, no, porque la presidenta, primero, la Diviak sabe, sabía que la presidenta no estaba. Y eso, ¿cómo lo sabes? Porque no estaba seguridad del Estado. Hay un destacamento asignado a la presidenta cuando la presidenta está en tal o cual lugar, un vehículo SWAT, etcétera. Y todos esos vehículos no estaban. Entonces, la Diviak sabía que no estaba la presidenta. No hubiesen podido hacer probablemente lo mismo en la residencia de Palacio de Gobierno. Primero, porque hasta Palacio de Gobierno es un monumento histórico. Entonces, ya te hubieras entrado a otro debate. Pero, en el caso de la presidenta de su casa en Surquillo, ellos sabían que no estaba la señora Boluarta al interior. Exacto. Y además, el hijo estaba ahí, el hijo se comunica con su hermano mayor, tengo entendido, está en el acta que él no firma y se demora en abrir la puerta. Estaba con su pareja de acuerdo al acta dentro del domicilio viendo televisión no estaba dormido como decía el ministro Víctor Torres. Y importante también recalcar si es que no se hacía rápido este operativo si hubiera encontrado estas tarjetas por la cual hoy sabemos que este reloj de más de 20 mil dólares como aparece en la página de Rolex hubiera encontrado lo hubieran encontrado ahora sabemos que este reloj fue comprado el 8 de julio del año pasado y que ha sido comprado en Perú en la casa Rolex todavía falta definir en cuál de las tiendas y sobre todo quién la compró pero ya tenemos esa información también sabemos que este reloj fue importado a Perú en el 2022 lo que nos falta saber es quién cómo es que termina en las muñecas de la presidenta Dina Boluarte solamente uno porque falta más relojes y la presidenta todavía no le da una explicación de nada en realidad no ha hablado nada en su mensaje a la nación de fin de semana no ha dicho nada respecto a estos relojes sobre su origen y bueno eso es lo que se está cuestionando y ahora pues que se habla de la renuncia de Víctor Torres termina siendo paradójico porque él fue una de las personas que más ha impulsado no solamente ahora él desde meses atrás y recuerda en una entrevista que le hice al entonces al saliente comandante general de la policía Jorge Angulo él dijo que Torres a fines del año pasado le preguntó acerca de la posibilidad de pasar al retiro al coronel Javier y Cochado hoy Torres pues más bien sale está saliendo estaría saliendo del gabinete de Gustavo Adrián Entiendo yo por ciertas presiones de bancadas de las bancadas del Congreso para dar el voto de confianza Muy bien Bueno Rodrigo vamos a estar al pendiente porque todavía hay tantos hilos todavía por desenredar en esta madeja tratando de conocer una respuesta que ya tiene la Casa Banquero es más desde que fue Héctor Banquero a la Fiscalía él sabía perfectamente porque reconoce no se venden tantos relojes Rolex del mismo modelo al año en el Perú como para no saber lo que pasa es que mientras no aparecía la tarjeta él no tenía que revelar la información ahora sí va a tener que revelarla y decir quién era el cliente en todo caso vamos a estar atentos a lo que suceda Rodrigo y toda la investigación por supuesto que ustedes también van a tener siempre en punto final Gracias Lorena Gracias Muchísimas gracias Bueno Bueno